y bueno vámonos a nuestra nota del día porque ya se lo platicaba desde el inicio de este espacio informativo cómo ocurre cada cuatro años este 2024 será un año bisiesto y gozará de un día más esto pues a pasar de 365 a 366 días en el calendario recayendo en el mes de febrero este que estamos terminando el día de hoy pero porque es el segundo mes del año el indicado para pues añadirle un día más para llegar a los 29 y no otro bueno pues es una buena pregunta y ahí lo pudimos constatar en esta página en esta plataforma de uno tv donde pues se hace referencia a que la universidad universidad nacional autónoma de méxico señala que el tiempo de la tierra para dar la vuelta al sol no coincide con los 24 horas en promedio tarda 365 días 5 horas y 48 minutos 46 segundos en completar una órbita alrededor del sol de tal manera que cada cuatro años hay que reajustar en los calendarios el agregar un día más con el objetivo de alinearse con el año solar como ocurrió en el año 2020 la decisión de adicionar un día más a febrero cada cuatro años llegó con los romanos al ser en este el último mes del año y era destinado a la purificación pero además sus características principal era que pues se contaba con menos de 28 de 28 días es así que cada vez que febrero pasa a tener 29 días se le llama año bisiesto palabra derivada de latín bis sextum 10 entre calendas marti sexto día antes del primer día del mes de marzo que correspondería a un día extra intercalado entre el 23 y el 24 de febrero por julio césar pero terminó reduciéndose en bis sextus y y Gracias por ver el video.